Tras la caída de la Casa Blanca, junto con sus acompañantes, Alice ahora se encuentra sola, vagando por el páramo infestado de peligrosas mutaciones, tras descubrir que hay una posible cura gracias a su comunicación con la Reina Roja, diciéndole que regrese a la colmena en Raccoon City, donde todo empezó, encontrándose el antídoto en dichas instalaciones. Nuestra protagonista se pone en marcha, ya que tiene un límite de tiempo para salvar a la poca humanidad que queda, y evitar que los altos mandos de Umbrella gobiernen el nuevo mundo. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta entrega, así que comenzamos. Al igual que con las películas anteriores de Rueza y de Nibble, el capítulo final recibió luz verde sin ningún plan concreto, de acuerdo con el estilo del guionista y director Paul Anderson, quien ha expresado su preocupación por las narrativas de varias partes que no se han resuelto, debido a cancelaciones prematuras de series. Cuando comenzó la preproducción, Constantín y Sony entendieron, pero no se comprometieron, para un séptimo, posiblemente un octavo y luego un reinicio. El lanzamiento de la película se hizo para darle a Alice una conclusión, pero manteniéndose abierta la historia para una séptima y última entrega antes de que una octava reinicie la franquicia. Debido a que ambos tenían problemas de programación, la película se mantuvo en preproducción durante dos años, inicialmente planeado para un rodaje a principios de 2014, debido a que Anderson estaba trabajando en Pompeya. Después de unas vacaciones y una visita a Sudáfrica con el explorador de locaciones, se descubrió que Jovis estaba embarazada y la película se retrasó aún más. La idea general de la película se concibió en septiembre de 2012, aunque debido a los conflictos de programación, el primer borrador no se completó, hasta junio de 2014. Después de haber presentado la última película de Jovovich, Anderson convirtió gran parte de ella en una historia de origen para el personaje de Alice, cuya vida antes del brote de la colmena era un misterio, aunque originalmente se planeó que Alice moriría al final. Jovovich cambió esto para que sobreviviera al antivirus y fuese recompensada con un archivo de los recuerdos de Alicia Marcus. Debido al tiempo transcurrido entre la aprobación y el guión, existe mucha confusión en cuanto a cuáles eran los planes de casting desde el principio. A finales de 2013, Jovovich informó en su sitio web oficial que Michelle Rodríguez estaría en la película. Mientras tanto, la actriz Sienna Guillory no fue contactada para repetir su papel de Jill Valentine debido a un problema político entre China y Japón. La negativa de Lee Bingbing de asistir al estreno de Retribution en Tokio llevó a Sony a prohibir a Lee de volver a interpretar su papel de Ira Wong. En la versión final del guión, los personajes que regresaron fueron Alice de Jovovich, Claire Redfield de Ali Lertard, Alexander Isaacs de Ian Glenn, aunque siendo a exas diferentes a las películas anteriores, y Albert Wesker de Sean Roberts. El papel de Reina Roja se le dio a Evergabo Anderson. La morrilla de Jovovich y Anderson se ideó una variedad de nuevos personajes para la película. Entre ellos estaba Jon Jee Lee, un campeón de taekwondo de Corea del Sur. En el papel del comandante Chu, la mayoría de los extras de los zombies eran youtubers que asistían a una convención en Ciudad del Cabo. En el momento del rodaje, se requirieron hasta 200 en un punto, para capturar el realismo en una secuencia en la que los zombies traspasan el campamento base de Raccoon City. La fotografía principal comenzó el 18 de septiembre de 2015, y la mayoría de las tomas tuvieron lugar en Ciudad del Cabo, junto con sus alrededores, incluida Velar. Evergabo recibió inicialmente un papel ADR como la actriz de voz de la Reina Roja, pero el equipo de efectos especiales presionó para que apareciera en el set y fuera alterado digitalmente en la postproducción, en lugar de agregar un personaje CG más tradicional a la escena. Algunas acrobacias no estaban escritas, y el guionista Brent Boats tuvo que dejarlas en blanco. En el caso de la pelea de Alice colgada, esta fue una escena original imaginada por la propia Jovovich. En el caso de la pelea del transporte de tropas Umbrella entre Alice, los no muertos y el clon de Isaacs, esto fue parcialmente improvisado, de manera similar. La pelea en la sala de láser también se planteó tal como sucedió, y solo se escribió la idea de que Alice perdiera los dedos, plantando una granada. Lamentablemente dos miembros del equipo se accidentaron durante la producción. A uno le cayó una plataforma de utilería, y la doble de riesgo de Mila, Olivia Jackson, se accidentó durante una filmación en moto, lastimándose de forma muy grave. Las secuencias de la fosa tuvieron lugar en una cantera sudafricana con un lago adentro, y la secuencia de persecución se realizó con el elenco de perros totalmente generados por CGI. Con los Cerberus, fueron la primera vez que se utilizaron perros totalmente CGI en la serie de películas. La secuencia de la turbina de la entrada sur de la colmena se filmó con el uso de cables. En lugar de usar dobles, las actrices Mila Hoobis y Ruby Rose pasaron por un entrenamiento para hacer la escena correcta, ya que debían ser izadas en el aire para simular flotar. Como esta secuencia fue justo después de la escena de la cantera, los actores tuvieron que ser empapados en agua antes de cada toma por razones de continuidad. El arma biológica que mata a Razor y lucha contra Alice en la colmena es un bloodshot de Resident Evil 6. El set de Killing Run Floor se usó el 3 de octubre y se requirió que uno de los dobles más altos disponibles en Sudáfrica asumiera el papel del bloodshot. A pesar de esto, se encontró que era demasiado bajo y Hoobis y el equipo tuvieron que concentrarse en el lugar vacío sobre la cabeza del artista. En las dos primeras películas se dijo y se demostró que la reina roja estaba basada en Angela Ashford. En esta película se dice que se basó en Alicia Marcus, la hija del Dr. James Marcus, de quien no se conocía nada de él antes. En las dos primeras películas, el brote en la colmena fue la primera fuente conocida de zombies del virus T debido a las acciones de Spence y la reina roja. Sin embargo, en esta película, la creación de zombies fue un accidente cuando un niño infectado con el virus murió y se reanimó, matando a los pasajeros de un vagón de altura. La reina roja dice que el brote de la colmena ocurrió hace una década. Sin embargo, como dijo Afterlife, el brote comenzó hace cuatro años. A menos que hayan pasado seis años desde Retribution, es probable que se trate de un descuido. La película revela que el Dr. James Marcus fue el fundador de Umbrella y el creador del virus T, eliminando con ello el Dr. Ashford Apocalipsis como su creador original. Marcus finalmente fue asesinado por Wesker bajo las órdenes de Isaacs. Esta es una adaptación de James Marcus, el principal antagonista de Resident Evil Zero, quien también es asesinado por Wesker. A diferencia de los juegos, donde los experimentos de Marcus eran poco éticos y peligrosos, la versión cinematográfica de Marcus desarrolló el virus T para curar a su hija moribunda, Alicia, que luego sería clonada en Alice. El Yabo era un no muerto mutante, encontrado por Alice en Washington DC luego de la destrucción de la Casa Blanca. Estaba encadenado al fondo del National Mall, pero pudo trepar por los lados. El Yabo solo es identificado por Paul Anderson. En las características adicionales del DVD de Resident Evil del capítulo final, lleva el nombre de los enemigos Yabo encontrados en Resident Evil 6. El vehículo militar que Alice usa para escapar del kipepeo, es un vehículo designado por la VSA, como se ve en el capó y las puertas. Tiene un parecido con los vehículos militares utilizados por la VSA en Resident Evil 5. El kipepeo de la película está basado en el kipepeo de Resident Evil 5, a diferencia de sus tamaños, aunque no se confirma si también son anfitriones de las plagas. Las mutaciones que resultan del contacto con las espinas del kipepeo se basan estos en gran medida en las mutaciones observadas con los huéspedes uroboros rechazados. Según Anderson, el kipepeo se desarrolló como un medio para contrarrestar la ventaja aérea de la humanidad sobre los no muertos. El atuendo de Claire en la película se toma del atuendo de su contraparte en Resident Evil Revelations 2. El encendedor que Claire usa para crear el explosivo improvisado para escapar de la celda de plástico de la prisión se parece al encendedor de Resident Evil 2 y 3. Cuando Alice escapa del camión cisterna de Isaacs, se mete en una pelea de cuchillos con el villano en el techo del camión cisterna. Esto está adaptado de la pelea con cuchillos entre Leon Kennedy y Jack Krauser en Resident Evil 4. Alice escapa del camión cisterna usando una moto y las fuerzas de Umbrella la atacan desde el camión cisterna. Esto está adaptado de la persecución en motocicleta con Jake Müller y Sherry Birken en Resident Evil 6. Cuando el grupo de Alice se infiltra en la colmena, Wesker inicia un protocolo para desatar una horda de Cerberus, lo que lleva al equipo a correr hacia la colmena. Los Cerberus detienen su persecución una vez que los sobrevivientes ingresan a las instalaciones de la colmena. Esto es una adaptación de la secuencia de apertura de Ruess y de Nibble, donde el equipo Star se encuentra con los perros Cerberus y deben correr hacia la mansión en búsqueda de refugio, donde los perros dejan de perseguirlos. El ascensor que Alice usa en la colmena para llegar a los niveles más bajos de la instalación pasa por una inmensa área de almacenamiento criogénico que alberga el alto mando de Umbrella, siendo estructuralmente similar a los ascensores giratorios que se encuentran en el laboratorio uroboros de Ruess y de Nibble 5. El papel de Doc en la película es similar al de Wesker en Ruess y de Nibble. Doc es el líder del grupo de supervivientes en Raccoon City, pero en realidad trabaja en secreto como informante de Umbrella. Alice deduce que él es el traidor. En Ruess y de Nibble, Wesker es el líder de los Stars, pero este en realidad estaba trabajando para Umbrella, poniéndoles una trampa a los Stars. Las pistas esparcidas por todo el juego revelan la asociación de Wesker con Umbrella. Abigail está entre un grupo de sobrevivientes liderados por Doc en los restos de Raccoon City, que actúa como mecánica del grupo. Es interpretada por la actriz australiana Ruby Rose, quien es conocida por interpretar a Bad Woman en la primera temporada de la serie. Cardoza fue interpretado por Paul Hampshire en Ruess y de Nibble el capítulo final, aunque permaneció sin nombre tanto en la película como en sus créditos. El nombre del personaje se puede ver en una etiqueta en su camisa. Según la base de datos de armas de fuego de películas de internet, este operador llevaba una Glock 17 modificada. Si bien el asentamiento de Raccoon City no tiene un nombre en la película, este se llama The Peak en la novelización. La Reina Roja se caracterizó desde un principio por intentar erradicar a la población humana. La Reina Blanca, por otro lado, quería proteger y preservar a la humanidad con ayuda de Alice. En el capítulo final, esta Reina Roja hace una fusión con las dos anteriores. Es por ello que, con ayuda de Alicia, logran sabotear con ello los planes malvados de los altos mandos de Umbrella, ayudando así a Alice dándole una segunda oportunidad junto con la gente superviviente en el planeta. Cuando Alice llega al último asentamiento humano en las ruinas de Raccoon City, encuentra a Claire, que había logrado escapar del cautiverio de Umbrella, que sucedió luego de Afterlife, encontrándose ahora camino a la colmena. Sin embargo, no se revela lo que le sucedió a su hermano Chris Redfield, siendo como si nunca hubiera existido el personaje en la franquicia de películas, contrario a la saga de videojuegos, en donde es el personaje principal o uno de ellos. Dania Cardoza es quien provocó la caída de la resistencia en la Casa Blanca y la muerte de Jill Valentine, Leon Kennedy, Aira Wong y el resto del ejército de resistencia. Debido a su control sobre un ejército de zombies, se desconoce si ella está relacionada con el transportroport, cuya placa de identificación lo identifica como Cardoza. Ella iba a aparecer en la película haciendo referencia a Xela Guione, de Ruezi y de Neville 5, pero esto quedó descartado. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te pareció esta entrega? ¿Cuáles datos te llamaron más la atención? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.